Una nube cinturón sorprende a los habitantes de playa Miramar en Tamaulipas. Un fenómeno meteorológico denominado nube cinturón se observó en la playa Miramar de Ciudad Madero, Tamaulipas. El fenómeno provocó sorpresa y admiración entre quienes pudieron observarlo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la peculiaridad de esta nube se debe a lo difícil de su formación y es uno de los fenómenos más estudiados por los meteorólogos. Estas nubes tienen corrientes ascendentes y descendentes, el aire frío desciende y choca con el cálido, la humedad se condensa y forma este tipo de nubes. Sin duda un fenómeno espectacular y hermoso. Déjame saber lo que piensas. ¿Alguna vez has visto algo parecido? No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!